¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora sobre Sin Didi Combs. La verdad que menuda polémica se ha generado y es que Lupillo Rivera, no sé si lo conocéis, pero bueno, es un cantante, creo que mexicano, si no recuerdo mal. Mira que hablo bastante de él, creo que sí, mexicano ha estado en reality, muy parecido al estilo aquí de Gran Hermano VIP y demás, y hemos hablado bastante de él en mis canales latinos. Bueno, dicho esto, se ha puesto una camiseta de Combs con su foto, ahora lo vamos a ver, y con una cruz como tachado, ¿no? La verdad que polémico, polémico. Es un tipo polémico divertido, pero polémico, ¿vale? A la hora de actuar y demás, ¿no? Bueno, pero vamos primero con esta noticia, si os parece, y algunas más de la familia de Sin Didi Combs, y es que Didi asegura que la ruptura con Jennifer Lopez le dejó trauma, tuvo que ir a terapia. A ver, yo creo que todo el mundo pasamos por buenos momentos y por malos momentos tenemos baches duros, y sobre todo yo creo que en el caso de Pafdadi o no ha sabido gestionar la fama o es que realmente tiene algún problema. Pero bueno, esto viene de antes, de que te deje o no te deje una mujer o de que se te muere un amigo, ¿no? Como también le ha pasado, ¿no? Con lo cual entiendo que todo el mundo en algún momento de nuestra vida necesitamos algún tipo de terapia. En este caso, él no solamente necesita, o en mi opinión, terapia por malos momentos, sino para curarse de esa enfermedad mental que debe de tener, terrible, para haber hecho todo lo que se dice que ha hecho, presuntamente, ¿no? Bueno, el rapero sigue en el ojo del huracán y ahora salen cosas del pasado tras su relación con J-Lo. Bueno, Didi acusó de que después del rompimiento con Jennifer López pasó un muy mal rato y eso le provocó que cayera en terapia y también otros rompimientos fueron muy duros de aceptar para el rapero encarcelado y eso le causaron cambios drásticos de humor. Las anteriores fueron unas declaraciones que provocaron la ira de muchas mujeres y hasta de hombre. Bueno, la imagen que os decía anteriormente de Lupillo Rivera es esta, vale, que ya os digo que creo que hay música de fondo. O sea, madre mía, cómo se ha atrevido a ponerse una camiseta de Didi ole ahí, con esa cruz, ¿vale? Guau, no sé, no sé, cómo se le ha ocurrido, ¿eh? Ha tenido bemoles, ¿eh? Ha tenido bemoles, me imagino, para que le pregunten y tal y ha tenido valor. Bueno, Didi revela detalles sobre su rompimiento con J-Lo en una entrevista que salió a la luz pública en la revista Playboy. Didi, de 55 años, mi tío, que buscó ayuda profesional después de luchar con sus romances pasados, entre ellos el de la diva Jennifer López. Me ha llamado bipolar, no lo soy, solo tengo cambios de humor muy drásticos. Fui a terapia cuando murió The Notorious Big, pero gran parte de mi terapia ha sido sobre el amor y las relaciones. Pues no le fue muy bien, ¿eh? No le fue muy bien porque podrían, yo me imagino, ¿no? Que cuando tú vas a terapia por eso, cuentas todas las cosas que hace. En teoría es una persona como que no puede decir nada, aunque hagan lo peor del mundo, porque entiendo que eso es privado. Y tiene, al contrario, que ayudarte a decir, oye, pues cuando veas a un niño, cuando veas a una niña, cuando veas a alguien que no quiere hacer algo contigo, tú, me imagino, ¿no? Que las personas que le ha llevado a la terapia, me imagino que le habrá dicho, oye, esto no puede ser, muchacho. Bueno, he ido a terapia por mi relación con Kim. Esta es su mujer fallecida, si no recuerdo mal, Kim Porter, por mi relación con Jennifer. La terapia me ayudó a superar muchas de estas situaciones, aseguró Didi en la revista y en redes de inmediato comenzaron las críticas en su contra. Hombre, es que fijaron, ¿no? O sea, lamentable al final, ¿no? Bueno, aquí no sé si hay algún tipo de... ...puff daddy, pdd o como lo conozcas. Y es que el rapero está siendo acusado de tráfico sexual y conspiración de crimen organizado por todo lo que sucedía en sus fiestas, en su casa, en sus giras, en los hoteles, y están saliendo cada vez más víctimas a hablar. Pero en esta ocasión tenemos una teoría, la teoría del pelo rosado. De acuerdo a la periodista Isabel Yergo. Bueno, sobre la teoría del pelo rosado, es que todos los artistas que se ponen el pelo rosado en algún momento es como una especie de conspiración que hay, que es como si aceptara a esa persona, es como si quisiera decirnos en clave que han abusado de esa persona, ¿no? Pero bueno, no sé si eso es... Lo veo un poco absurdo, ¿no? O sea, si me pongo el pelo rosa han abusado de mí y no me puede gustar los pelos rosas, ¿no? No sé, cada uno se pone el pelo que quiere. Fijaros que a los G que también se lo ha puesto y dicen que de ella han abusado, ¿no? Es que seguramente ella, como le gusta cambiar de color de pelo, pues ha coincidido que en algún momento se le iba a poner rosa. O sea, si se le ha puesto todos los colores, azul, verde... O sea, se le ha puesto todos los colores. Quienes llevan el pelo de este color quiere decir que han sido víctimas de alguna clase de abuso. Y si nos ponemos a mirar con lupa, hay algunos personajes que se han teñido el pelo precisamente de rosa y que han sido cercanos en algún momento a Puff Daddy. Un caso es el de Jaden Smith, el hijo de Will Smith, pero... Pero es lo que os digo, Jaden Smith es que también ha sido muestra falario con las modas. Entonces, igual se lo pone largo con trenza, que igual se rapa por un lado y por el otro no. O sea, es que se ha hecho de todo, se ha puesto varios colores también, en fin. Otro, el más sonado es el del canadiense Justin Bieber, quien durante un tiempo tuvo el pelo rosa. Y además, en el video de Yomi, una canción que por cierto se especula que habla justamente de todo este abuso que él sufrió y de toda esta cosificación y de la manera en la que se referían a él como una especie de objeto sexual, bueno, pues... Oye, que alguno a lo mejor es verdad, ¿no? Que lo que lo ha sufrido, ¿no? En ese video, Justin Bieber lleva el pelo de rosa. Y existe la especulación de que él pudo haber sido una de las víctimas de Sean Diddy Combs. Por supuesto, esto no está comprobado, pero es una de las teorías que comienzan a alimentarse y que sin duda nos deja mucho que pensar sobre las dinámicas de poder en estos círculos. Total. Bueno, continuamos. ¿Cómo va el caso legal de Diddy tras las denuncias en su contra? Como sabéis, cada vez está recibiendo más demanda. La va recibiendo como por bloque. Es decir, yo creo que el bufete este de abogado tan famoso que es el que las está realizando todas, aunque dicen que hay otro bufete que también está realizando alguna, va como por PAX, ¿no? Para no anunciar una a una, es como, ahora seis más, ahora hay cinco más, ahora hay cuatro más, ¿no? Bueno, Tony Busby, un abogado que argumenta representar a las presuntas víctimas de Diddy, presentó recientemente una denuncia en la que acusa al rapero de Come With Me de haber agredido íntimamente al menos a siete víctimas en la fiesta, una de las cuales, según se informa, tenía 13 años en ese momento. Una fuente le dijo recientemente al portal especializado en celebridades Radar Online que a pesar de que no hay prueba de que la vinculen con las presuntas malas acciones de Diddy, Jennifer sabe, todo el mundo lo pregunta al respecto y parece estar evitando responder a cualquier pregunta. No, no, va, o sea, yo creo que todo el mundo que se le ha preguntado evita. O sea, no hemos visto unas imágenes de Jennifer López hablando sobre el tema, Leorardo DiCaprio, Will Smith, ¿creéis que tal y como está el tema, no estarán los periodistas buscando y habrán encontrado a todas estas celebridades? Pero bueno, me imagino que si no están saliendo es porque callan y evidentemente pues eso no lo ponen. Aquí en España sí, aquí en España incluso para no decir nada te ponen las imágenes. Pero en el caso de los famosos norteamericanos, si no hablan, no ponen el vídeo porque no han conseguido, eso no es una declaración, claro. Bueno, aquí muchas veces que hay pataleta en España. Una fuente le dijo recientemente al portal especializado en celebridades, Radar Online como decía, bueno, la entrevista de Diddy, que estaba leyendo lo mismo, la entrevista de Diddy con la revista Playboy, no está claro cuándo la otorgó el rapero, pero las últimas semanas han salido datos de la fiesta que organizaba y que la misma J-Lo estaba presente y envuelta en varias polémicas. A ver, yo es que lo que os digo, yo creo que una persona con la que ha estado dos años saliendo en fiesta y además que se la ve discutiendo en una de las fiestas, yo creo que J-Lo algo, algo, algo debe de saber y algo debe de saber porque vamos, cuando uno está enfermo mental con el tema de la explotación íntima menor y estas cosas, yo dudo mucho que en dos años no se haya dado cuenta Jennifer López de lo que tenía en casa. Es que no me lo puedo creer, o sea, es que es como al que le gusta el fútbol y al final, aunque a tu mujer no le guste el fútbol, tú le hablas de fútbol. Bueno, pues esto es igual, porque es que estás obsesionado, ¿no? No, pues sí, estoy contento porque va a ver que tiene un gol y no sé qué. En fin, pues esto es igual. Dudo mucho de que Didi Conn de verdad no haya tenido algo que ver. O sea, no supiera algo Jennifer López. Me extrañaría mucho, ¿eh? Bueno, las hijas gemelas de Cindy Didi Conn rinden homenaje a su madre fallecida. Las hijas de rapero de 17 años publicaron un sentimental post de Instagram en una cuenta conjunta honrando a la modelo y actriz 6 años después de su muerte por neumonía alobar en 2018 a los 47 años, ¿vale? Esta sería un poco la última hora más o menos sobre el tema de las hijas que también dije al principio del vídeo que iba a comentaros algo. Y bueno, mi gente, estará al tanto de cualquier novedad en el caso de Didi Conn. Seguramente, pues bueno, en las próximas semanas, los próximos días sigan saliendo más demandas. Como sabéis, ayer estuvimos comentando un poco también la última hora sobre que, bueno, los fiscales se están dando cuenta que están intentando amenazar Didi Conn a algunas víctimas y evidentemente para que le caiga la menor condena posible, ¿no? Que bueno, que yo creo que por más que haga ya poco puede hacer, ¿no? Que la condena a cadena perpetua va a ser casi casi segura. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.